Hola amigas y amigos, bienvenido una vez más a Cocina con el Chef Enrique. Hoy vamos a hacer un plato delicioso y muy cubano, que es rabo encendido. Ahora les voy a presentar los ingredientes que vamos a utilizar para este delicioso plato. Utilizaremos alrededor de 4 libras de rabo de res, 1 cebolla, 5 dientes de ajo, 1 limón, 1 ají pimiento verde, salsa de tomate, orégano, comino, pimienta molida, sazón completa, 2 hojitas de laurel, un paquete de sazón con culantro y achiote, paprika, sal y aceite de oliva. Ahora vamos a adobar nuestros rabos. Aquí tengo la sal y la pimienta y se la echamos al rabo. Y el zumo de un limón. Y vamos a revolver. Y lo dejaremos así en reposo por alrededor de una hora. Ahora es momento de sellar nuestros rabos y para ello pondremos la hornilla en jay. Utilizaremos esta sartén y le echaremos un poco de aceite de oliva. Solamente que cubra un poco el fondo. Y vamos a ir sellándolo. Música lo volteamos para que todas las partes se sellen después que hayamos sellado el rabo vamos a hacer la salsa para cocinarlo vamos a usar esta olla de presión para hacer el rabo para ello vamos a encenderla y aquí mismo haremos la salsa voy a utilizar la grasa con la que yo sellé el rabo y así aprovechamos los sabores yo pasé el ajo, el ají y la cebolla por la trituradora de alimentos dejamos que se sofría alrededor de 2 o 3 minutos ahora es momento de echar las dos hojitas de laurel aquí tengo una cucharada de comino, una de orégano y una de paprika revolvemos le echamos la salsa de tomate revolvemos ahora le echamos un poquito de sazón completa y revolvemos vamos a utilizar alrededor de una taza de vino tinto que no la puse en los ingredientes pero lo lleva y me perdona después de 3 minutos de cocinar la salsa es momento de poner el rabo vamos a utilizar la salsa del adobo para echarle también revolvemos revolvemos y le pondremos la presión le pondremos 40 minutos para la cocción después de 40 minutos esperemos que la olla saca todo el vapor y vamos a abrirla y observamos que nuestro rabo ya está terminado y listo para servir y así quedaría servido nuestro rabo encendido que lo acompañaremos con arroz blanco y una tajada de aguacate y así quedaría servido e y